Luna, corta, Centenario, se viene la Colonia, Sobe, Sobe, hable de Pino, Rosales, afuera para Pino, Sobe va de 3, Fierre, Pino, se viene Sobe, Pino, y el doble de Centenario, Abril Fernández, sale la bola para Sobe Pino, solita y sola, y doble de Centenario, volvemos a la caldera, el tercer cuarto en marcha, la bola para Sobe Pino, La bola para Miltos, Gutiérrez, balón adentro, Sobe de Pino y el doble, Pino, se viene Sobe, gol de Benito, doble de Centenario, La bola de Pino, se viene Sobe, Sobe en el 1 contra 1 y el doble, la bola de Valdeberito, Sobe Pino, Pino, el doble de Sobe, sale Sobe Pino, Pino, Pino con el balón, sale Valdeberito, bola que viene hacia adelante, Miltos, Pino con el balón, se viene Sobe, Sobe, lanzaleta, salió en el 1 contra 1, perdida, sale la bola larga para Miltos, doble, salió, largo, quería Catalina Romero, no podía, sale Sobe Pino, se viene Sobe, sobe, doble, Tres, largo, cuando vuelve, cuando vuelve Luna, vuelve Benito, doble, abril Fernández, pierde la bola independiente, sale rápidamente para Sobe Pino, Sobe Pino Pino, dale, 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 Gracias por ver el video.